Hola vamos a hacer plátano frito camarito frito vamos a hacer plátano frito con frijolitos y crema así es que les traigo esta esta receta bien fácil como están mis amigos como ha amanecido yo espero que con solo ver la luz del día, nosotros siempre hay que pedirle a Dios por otro día más que Dios nos regala a nosotros, verdad siempre y de todos modos sin él no somos nada yo los aplato un poquito porque a veces quedan bien duros por dentro lo vamos a frir lo vamos a hacer por mitad porque para que se fríen rápido vamos a hacer ya licuamos los frijolitos negros ahorita los vamos a poner aquí a la sartena porque ya los licuamos y los vamos a poner ahí y Ok, estamos haciendo este tamalitos doraditos, estamos haciendo tamalitos doraditos, delote también, ya les voy a enseñar como están quedando de sabrosos, verdad. Están quedando bien ricos los tamales de elote, no sé si ustedes los alcanzan a ver, pero ahorita los voy a poner para que los vean, están quedando bien sabrosos, miren, le he puesto plátano y los tamalitos de elote doraditos, ahí se están dorando, ahí están los frijolitos para desayunar, vamos a hacer un desayunito bien rico. Le vamos a poner una servilleta para que se imprime este, el aceite, porque es un desayunito que no queremos, o también le podemos poner una mantita, le vamos a poner esta mantita para que se imprime el aceite. Seguimos esperando más tamales. Seguimos esperando más tamales. Seguimos esperando más tamales, no queremos, que se imprime el aceite, ¿vale? A ver. Seguimos esperando más tamales. por dentro y pues queremos que se penetra bastante el aceitecito y se cozan bien. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Pues saluditos a todos mis amigos. Suscríbanse a mi canal. Los invito yo a que miren mi video. Está muy... no os me voy a decir, ¿verdad? Pero este... para que se distraigan y se delejen así viendo mi video. Cocinando con Margot. Cocinando con Margot. Haciendo aquí otros inventos aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Y así pues. Así lo voy a poner en el fuego, en el aceite, para que... También se pueden poner como ustedes quieran. Se pueden poner así, enterito. Como ustedes gusten. Y ustedes son los que mandan. Yo los hago pues a mi forma de ser, ¿verdad? Pero ustedes también pueden. Vamos a ponerle, creo que otro tamale. Es que estoy poniendo plátano y les cuento también este tamale. Espero que se cozan a la misma vez las dos cosas y así podemos desayunar. Tranquilamente. Ok. Miren qué sabroso, ¿verdad? Al estilo, salva, doreño. Vamos a comer. Platanito, tamales de elote doradito. Y este, y frijolí. Siempre yo cocino con este aceite, como les digo a la vez pasada, fíjense que ese otro aceite no es porque yo no lo quiera cocinar, no es como yo no lo quiera, como se llama, usarlo, ¿verdad? En la comida. Pues allá en El Salvador nosotros cualquier aceite barato le dábamos porque no teníamos tanto dinero, ni teníamos dinero ni nada, ¿verdad? Pero aquí, pues el doctor dice que tenemos que cambiar el aceite. Pero no es porque nosotros no queremos usarlo. Lo que pasa es que nos hace daño el aceite, ¿verdad? Pero ahí es porque el doctor los ha recetado y dicen, no, nos ha dicho, tienen que cocinar, hay que cambiar el aceite de olivo para este y este ya no lo usen. Porque para mí todo el aceite es bueno. Pero mi modo, ¿verdad? Tenemos que hacer caso. Muchos saluditos en otros países, como decir, en otros países, ¿verdad? Muchos saluditos, saluditos a Guatemala, saluditos a El Salvador, allá donde está mi familia, todas las personas que me miran en estos videos. Muchos saluditos a todos y deseándoles bendiciones también a ustedes, ¿verdad? Así es que, si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, apóyeme en el canal, vean mi video, denle like a mi video, yo los invito a que me miren mi video. Así es que, con lo que yo puedo, pues yo les comparto a ustedes, ¿verdad? Así es que, yo siempre voy a estar con ustedes aquí, ¿verdad? Enseñándoles aquí, como, clásicos de los frijoles. Pero, ¿quién no va a poder cocer frijoles, verdad? Pero lo que pasa es que uno, pues, quiere hacer un subideguito y ya, y dice, no, pues vamos a hacer un video. Y ya, ¿para qué? Está bien sabroso. Le vamos a poner un poquito de consomé a los frijoles para que agarre el sabor. Por eso yo los proveo ahorita, pero como son de nosotros, ¿verdad? Yo, yo le meto el... Miren, este poquito le vamos a poner, solo es para que agarre el sabor. Saluditos. Saluditos allá, este, absoluta, gordura, también a todos los de gordura también, los de Guatemala, México, muchos saluditos, muchos abrazos para todos. Saluditos, este, pues, cuídense mucho, este, siempre, encomiéndense a Dios, por muy enojados que hagan, ¿verdad? Yo, siempre les digo de que el poder de Dios es que lo mueve a nosotros, ¿verdad? Si nosotros, sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada. Así es que, siempre, 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 uno tiene que estar a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así los enseñó mi Padre, a nosotros, ¿verdad? Por eso es que nosotros siempre pensamos, y siempre cuando vamos a salir, siempre decimos, Señor, ayúdame. Pero, ¿por qué? Nosotros desde pequeñitos, mi Padre nos encrujó muchas cosas buenas, y sí, nos quedó en nuestro corazón y en nuestros recuerdos, que Él nos enseñó a nosotros. Así es que, vamos a hacer, vamos a seguir continuando. Ponme el videíto. Miren cómo va quedando. Los tamales, los tamales y los plátanos. Así es que, ya los picolitos ya van a estar. Que esos son los que se estamos moviendo para comer. Así es que, vamos a ver si, si seguimos, ¿verdad? No se me vayan ustedes, ahí siempre estén conmigo. Hasta que termine el video. Ok. No se me vayan, ahí. Aquí estén conmigo viendo mis videos. Viendo cómo quedan mis tamalitos, mis platanitos. Ok. Bueno, ya estuvieron los plátanos, los vamos a servir para ponerlo ya para comer. O sea, que ya estuvieron los tamalitos dorados, el cuevo picado, la crema, y ahora el plátano. Y ahora el plátano. Esto es lo que vamos a comer ahora. No vamos a comer otra cosa. Prácticamente un plato no le voy a poner cada plato. Miren. Tamalitos de elote con crema, miren. Miren qué rico. Pero, le vamos a poner un poquitito de frijoles. Este es el desayuno que vamos a comer ahora. Yo pienso que es mucho, ¿verdad? Pero como aquí en la casa comemos suficiente. ¿No estamos con miseria nosotros en la comida? No. Vamos a ponerle los frijolitos licuados. Esto ha sido por ahora, amigos. Miren. Miren qué rico. O sea, que vamos a servir el otro. El otro platillo. Vamos a ponerle los platanitos. Y el tamal de elote con la crema. Vamos a ponerle los frijolitos. En vez de ponerle huevo a este, le voy a poner aguacate. Porque el huevo, pues ahorita, creo. Fíjense que yo partí este aguacate. Y miren cómo salió. Se pasó desmaduro y se arruinó por dentro. Vamos a partir otro. Vamos a ver este cómo lo sale. Sale bueno, sale malo. Si sale malo, pues se tira. Vamos. Viste que sí salió bien rico. Miren qué rico salió. Vamos a poner aguacate. Bien verde. Ponerle huevo. Porque huevo no quiero yo. Bueno. Vamos a guardar este otro. Porque aquí ya no lo vamos a necesitar. Y esto ha sido por ahora mismo. Y nosotros hicimos este invento. Hicimos comer tamalitos de elote. Los vamos a comer. Vamos. 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 Y yo he probado todos los últimos. Ya no hay. Plata. Para coser. A su piquito. Vamos. Bien. que quedamos un tamales de lote bien dorado con crema y frijolito el desayuno para comer y lo vamos a acompañar con una taza de café para que no los atoremos, este es el otro, este es con aguacate en vez del huevo así lo quiero yo vamos a echarle cafecito y azúcar a la taza les traje mi desayuno para que miren que es lo que vamos a comer este es el café que nosotros usamos no tiene mucho café gracias por los alimentos que Dios los pone verdad siempre hay que dar gracias a Dios porque siempre pues Él nunca los desampara siempre Él está con nosotros en las buenas y en las malas nuestro sermón Jesucristo es muy bueno así es que esperemos también que que Dios nos bendiga y nos ayude en todo momento que nos dé todo el día voy a poner esto de azúcar no me voy a poner mucho muchas bendiciones cuando ustedes se encuentran cuídense siempre piden a Dios la dirección de sea donde vaya sea su problema lo que tenga algún problema esté enfermo está en el hospital o está en la casa usted encomiéndese a Dios Él le va a responder Él le va a ayudar y Él es el mejor doctor celestial para usted no hay otro doctor más que solamente Dios el que está en los cielos el que vive y permanece para siempre en todo en todo lugar así es que ustedes siempre tienen que comendarse a Dios rodillarse si no quiere orar así hincado orar así paradito pedirle las bendiciones a Dios la dirección y decir Señor nuevo por otro nuevo día ayúdanos Señor protéjanos y bendigan todo el camino bendigan mi trabajo donde yo salgo bendiga mi salud mi casa siempre ustedes siempre tengan que tener pendiente en eso porque Dios es el único si tienen algún problema pídale a Dios pónganse entre las rodillas si no pueden en la camita usted pídale a Dios y va a ver que Dios le va a contestar y le va a sanar y la va a levantar de esa cama donde usted está encontrada que tal vez el doctor le ha dicho que ya no tiene ya no tiene vida no la última palabra Dios la tiene Dios la tiene con ustedes y va a ver que va a salir adelante tú va a ser una una mujer guerrera y se va a levantar para arriba en el nombre de Dios ustedes siempre confíen en Dios y Él siempre lo va a fortalecer donde quiera que esté así es que estas son mis palabras y yo también los invito también a ustedes suscríbanse a mi canal apoyenme denle este dedito para arriba denle like no por eso yo les voy a estar diciendo no también yo confío en Dios y sé que en mi corazón pues hay un espacio para bastante para bastante para nuestro Señor Jesucristo también porque les digo que mi padre los insultó muchas cosas buenas y aquí estamos adelante siempre los padres a veces hablan oran por sus hijos y dicen Señor cuida a mi hijo en todo momento y fíjense que a veces Dios los cuida a nosotros porque nuestros padres oran por nosotros y esas oraciones pues Dios las oye cuando uno le clama con todo el corazón así es que gracias por todos los que me están viendo yo sé que mis videos no son perfectos y son buenos verdad pero yo les muestro lo que yo lo que me de mi corazón de mi corazón sale que voy a cocinar para que ustedes se deleten un poquito viendo mi video verdad porque hay veces de que uno se siente bien aburrido en la casa y dice no pues yo no hayo que ver que sacaron ahora porque yo también miro otros canales yo miro otros canales a veces dejo de ver los niños y miro otros canales verdad pero no importa yo yo miro y me gusta yo lo vuelvo a repetir y digo pues como está saliendo eso verdad pero yo lo que les traigo solamente es eso mis videos son sanos y gracias a Dios pues aquí estamos haciendo comidita también a veces queremos salir allá al centro a grabar un poquito para ver como es el como se llama el centro de Chicago Illinois queremos ir una noche como decir como tipo a las 7 de la noche ir a grabar como son los edificios como se mira de bonito y todo pero no hemos tenido tiempo porque también trabajamos trabajamos entonces yo les agradezco a todos los que me miran en mis videos muchas bendiciones que Dios me los come de muchas bendiciones y en su hogar que viva la paz que vive el Espíritu Santo y todo eso vivir con miras y con tienda no es bueno el enemigo más se ríe se ríe se ríe de uno no ustedes sigan adelante triunfando adelante adelante siempre confiando en nuestro señor muchos saluditos a todos los de como se llama de Osulután departamentos de Osulután Tierra Blanca mi familia mi madre Jiquibisco Carasusia San Francisco Meléndez todo eso en El Salvador para todas las personas en Aguachapá todo eso que es Altepeque todo eso muchos saluditos a todos a todos 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 mis paxanos que están en El Salvador muchos saluditos bendiciones para todos este ha sido mi mi video así es que nos vamos a quedar con este video ya casi terminando porque yo creo que ya los agarró la tarde estos son los cafecitos y aquí están los dos platillos y ahorita se los muestro cómo quedó el platillo y aquí están los tamalitos miren miren qué sabroso platanito y tamalito estos son estos son los platillos que se prepararon ahora perdonen si no se ven bien es por mi pues por mi teléfono pero yo ya se los mostré así es que esto ha sido por ahora que Dios me los bendiga y me los colmen de muchas bendiciones lo vamos a ir a poner a la mesa ustedes compáñenme verán lo vamos a ir a poner a la mesa para servirlo de una sola vez para servirlo Ok, esto ha sido por ahora amigos Yo los dejo Porque vamos a desayunar Y Les deseo Mucha suerte, Margot Lara Así es que Abracitos a todos A todos, a todos Y hasta el próximo Si Dios quiere